Y con sabor a cumbia Gúzalo pa' ti Uy, uy, uy ¿Qué es lo que tiene ese chiquillo? Que cada que lo miro caminando Siento mi cuerpo alborotado Ya no sé lo que me está pasando Es que se mueve, se mueve, se mueve Se mueve bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve Lo mueve, lo menea poco a poco Es que se mueve, se mueve, se mueve Se mueve bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve Lo mueve, lo menea poco a poco Y llega el baile Bien arreglado Y se acordará Como en calzado Sus pantalones Bien ajustados Deja mis ojos Bien enchinados Es que se mueve, se mueve, lo mueve Se mueve bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve Lo mueve, lo menea poco a poco Es que se mueve, se mueve Se mueve, se mueve bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve El loco me lo mene poco a poco Ay mi chaparrito chulo Pero que rico te mueves Y llega el baile Bien arreglado Usa corbata Un buen calzado Sus pantalones Bien ajustados De canis ojos Bien enchinados Es que se mueve Se mueve, se mueve Bien sabroso Cuando lo mueve Lo mueve, lo mueve Lo menea poco a poco Es que se mueve, se mueve Se mueve, se mueve bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve Lo mueve, lo menea poco a poco Por sabor Con la raiza Y los repales Uy, uy, uy Oye flaquito Si te sigues moviendo así No respondo, eh Es que se mueve, se mueve, se mueve Eso no me piensa sabroso Cuando lo mueve, lo mueve Lo mueve, lo menea poco a poco Es que se mueve, se mueve, se mueve Se mueve bien sabroso Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve Lo menea poco a poco ¡Gracias!